Bienvenidos a crochet builder hoy vamos a realizar un nuevo granny square aprendiendo un punto nuevo es un granny square que está realizado con dos colores un color para la flor y un color para el cuadrado el punto que vamos a aprender hoy se llama popcorn stitch o punto pochoclo los materiales que necesitamos son una aguja número 6 o 3,5 milímetros una tijera y dos colores de hilo necesitamos un color para realizar la flor y un color para realizar el cuadrado en este caso utilice hilo peruano de 6 cabos vamos a utilizar un patrón acá les acerco el patrón lo van a tener debajo del vídeo para poder bajar en cualquier momento vamos a empezar tomamos el primer color empezamos el trabajo con un anillo mágico de esta manera hacemos el anillo mágico cerramos un poquito y en este mismo anillo vamos a trabajar ocho puntos bajos en nuestra primera vuelta uno dos tres siete y ocho puntos cuando tenemos los ocho puntos vamos a tirar la hebra corta y cerramos el anillo y cuando tenemos cerrado vamos a realizar un punto enano en el primer punto bajo para cerrar esta primera vuelta acá tenemos finalizado nuestra primera vuelta con ocho puntos bajos ahora vamos a realizar en cada uno de estos puntos bajos cinco puntos altos entonces iniciamos con tres cadenas como primer punto alto y luego en el mismo punto vamos a montar cinco puntos altos siempre en el mismo punto trabajar en el mismo lugar cinco puntos altos de esta manera tenemos uno dos tres cuatro cinco puntos el primer punto alto serían las tres cadenas ahora tenemos que ingresar la aguja en la cabeza del primer punto alto en este caso sería el tercer punto cadena ingresamos de esta manera tomamos la hebra que dejamos ahí el punto tomamos con la aguja y lo traemos hacia delante del tejido de esta manera y ahora tiramos con esta tira que ven lo tiramos y ajustamos entonces acá quedó armado nuestro punto pochoclo ven? es muy fácil ahora vamos a separar cada punto pochoclo con dos cadenas de esta manera ahora vamos a repetir el punto pochoclo vamos a realizar cinco puntos altos en el mismo punto bajo tejido en el nivel inferior entonces hacemos una lazada y acá en este punto vamos a realizar cinco puntos altos uno dos tres cuatro y cinco puntos de esta manera y dejamos esto para poder agarrar luego más fácilmente ahí ven el abanico de cinco puntos altos entonces ingresamos con la aguja en el primer punto alto de esta manera de esta manera agarramos la hebra que dejamos suelto allá y lo traemos hacia delante de esta manera luego tiramos con esta hebra así entonces quedó cerradito el punto pochoclo ahora esto separamos con dos cadenas y vamos a realizar nuevamente el punto pochoclo en el siguiente punto bajo una lazada y hacemos cinco puntos altos uno dos tres tres cuatro y cinco y entonces tenemos acá montados cinco puntos altos ingresamos con la aguja en la parte de la cabeza del primer punto alto tomamos la hebra que dejamos suelto y acá lo traemos hacia delante y luego tirando de esta hebra larga tirando quedó cerrado el punto pochoclo y ahora separamos con dos cadenas y nuevamente vamos a ir realizando en estos puntos bajos el punto pochoclo vamos a realizar los ocho puntos pochoclos en esta vuelta estamos finalizando nuestro último punto pochoclo de segundo nivel cerramos hacemos dos cadenas de separación y vamos a hacer un punto enano de por detrás del punto pochoclo en esta parte cerramos con un punto enano de esta manera entonces tenemos finalizado nuestro segundo nivel ahora vamos a trabajar duplicando los puntos pochoclos en el tercer nivel ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a realizar un punto pochoclo sobre el punto pochoclo y otro punto pochoclo entre estos dos o sea, en las dos cadenas que trabajamos entre pétalos entonces vamos a realizar tres cadenas que es el primer punto alto y en el mismo punto que realizamos el punto enano vamos a realizar cinco puntos altos entonces tres cuatro y cinco ahí tenemos nuestro primer abanico y acá en el tercer punto cadena ingresamos con la aguja y tomamos el punto que dejamos suelto de esta manera y cerramos hacemos dos cadenas de separación entre pétalo y pétalo y vamos a realizar el segundo pétalo entre los dos puntos pochoclos ¿sí? entonces acá en el gran hueco entre pétalo y pétalo vamos a poner la aguja de esta manera y vamos acá mismo a realizar los cinco puntos altos dos tres cuatro y cinco ahí tenemos nuestros cinco puntos vamos a ingresar con la aguja en el primer punto alto tomamos el punto suelto de esta manera tiramos con esta hebra y realizamos los dos puntos cadena de separación ahora continuamos con el siguiente punto pochoclo que sería sobre este pétalo ¿sí? dijimos que vamos a realizar sobre un pétalo y entre los pétalos entonces vamos a realizar acá en donde cerramos el punto pochoclo ahí mismo vamos a trabajar cinco puntos altos para esta vuelta de esta manera vamos a continuar toda la vuelta montando pétalos de esta manera acá en el primer punto alto vamos a tomar el punto suelto y cerramos de esta manera hacemos dos cadenas de separación y luego vamos a realizar el siguiente pétalo entre los puntos pochoclo del nivel inferior acá en el gran hueco como les expliqué hacemos cinco puntos altos ¿sí? de esta manera dos tres cuatro y cinco y luego dejamos el punto ahí suelto acá colocamos la aguja en el primer punto alto tomamos el punto suelto y cerramos y hacemos dos puntos de separación de esta manera vamos a continuar toda la vuelta y vamos a completar los 16 puntos pochoclos que serían 16 pétalos finalmente llegamos al último pétalo vamos a cerrar el punto pochoclo de esta manera realizamos dos cadenas y vamos a cerrar con un punto enano en el primer pétalo y con un punto cadena más cortamos la hebra y tenemos finalizado nuestra flor con el segundo color vamos a trabajar en cualquiera de los espacios vamos a ingresar la aguja traer la hebra hacia adelante y vamos a colocar la hebra corta sobre la aguja y hacemos un punto de esta manera ajustamos y vamos a trabajar tres puntos cadena uno dos y tres esto es nuestro primer punto alto de la primera esquina las esquinas van a ser dos grupos de dos puntos altos ahora hicimos un grupo de dos puntos altos separamos con una cadena y en el siguiente hueco siguiente espacio vamos a trabajar un grupo de dos puntos altos uno y dos ahora separamos con una cadena y vamos a realizar en este espacio un grupo de dos puntos altos medios que es de esta manera hacemos la lazada traemos el punto y sacamos de una entonces tenemos acá los puntos más bajitos ahora separamos con una cadena y realizamos el grupo de dos puntos altos de esta manera hacemos un punto de separación y nuevamente llegamos a la esquina la esquina dijimos que es dos grupos de dos puntos altos hacemos un grupo de dos puntos altos ahora estos dos grupos vamos a separar con dos cadenas hacemos dos cadenas y nuevamente en el mismo hueco vamos a trabajar un grupo de dos puntos altos entonces acá vemos nuestro lado trabajado si la esquina es dos grupos de dos puntos altos separados con dos cadenas luego tenemos dos grupos de dos puntos altos y acá solamente en el centro vamos a tener un grupo de dos puntos altos medios vamos a tejer respetando esta orden sería un grupo de dos puntos altos una cadena un grupo de dos puntos altos medios una cadena un grupo de dos de dos puntos altos una cadena y en la esquina sería dos grupos de dos puntos altos separado con dos cadenas de esta manera vamos a repetir el mismo trabajo toda la vuelta en este nivel si repetimos todo este trabajo toda la vuelta llegamos a la última esquina nos quedaría por trabajar un grupo de dos puntos altos y dos cadenas y cerramos aquí en el tercer punto cadena con un punto enano ahora para continuar con el siguiente nivel vamos a deslizar hacia el espacio que tenemos entre grupo y grupo entonces con dos puntos enanos uno y dos nos hemos deslizado desde acá hacia acá con dos puntos deslizados ahora vamos a trabajar acá un grupo de dos puntos altos por lo tanto tres cadenas y un punto alto sería el primer grupo de este último nivel separamos con una cadena y ahora toda la vuelta vamos a trabajar con dos puntos altos y una cadena en los espacios en cada espacio vamos a trabajar un grupo de dos puntos altos de esta manera una cadena y un grupo de dos puntos altos una cadena y cuando llegamos a la esquina vamos a repetir el trabajo que hicimos acá hacemos dos grupos de dos puntos altos separados con dos cadenas en el mismo espacio de esta manera si hacemos una cadena de separación entonces vamos a trabajar toda la vuelta en los espacios vamos a trabajar grupos de dos puntos altos solamente en la esquina vamos a trabajar dos grupos separados con dos cadenas toda la vuelta finalmente llegamos a la última esquina vamos a trabajar dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos de esta manera hacemos una cadena de separación y acá en el tercer punto cadena hacemos un punto enano una cadena cortamos la hebra y de esta manera finalizamos nuestro gran square espero que les haya gustado el trabajo la próxima clase volveremos con otra idea nueva muchísimas gracias